Vengo con ganas de fiesta, quiero besos de novela Labios con sabor a menta, no seas traviesa y ábreme la puerta Tengo puerto y un velero, un loro parrantín y un tesoro entero Vente conmigo mar adentro, te prometo que seré un pirata bueno Buscando una luz, te he visto pasar, bebiéndote tiempo al respirar Te he visto besar, el viento y el mar, el motor del mundo es tu caminar Oh oh na 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 na, oh oh na 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 Nacen de tu cabecita, flores que nunca marchitan Pensar de forma diferente, se vuelve inteligente Si se convierte en energía positiva, esa que te da la vida Esa que convierte cada día en una sonrisa, una bomba de caricia Es un masaje de la brisa, nube que te sube y te lleva hasta la cima Que te lleva hasta la cima Buscando una luz, te he visto pasar, bebiéndote el tiempo al respirar Te he visto pasar, el viento y el mar, el motor del mundo es tu caminar Oh oh na 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 na, oh oh na 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 na, oh oh na 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 Como un ángel silencioso corto el aire Tu sonrisa brilla entre la multitud La película que nunca ha visto nadie Como veleta que siempre señala el sur Un avión de caramelo que me endulce todo el cielo Alcón de cartulina que me enseña el universo Estrella fugaz que me persigue a rato el suelo Que detrás de cada quiero, ay, ya me puedo Ah, 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 ah Buscando una luz, te he visto pasar Bebiéndote el tiempo al respirar Te he visto pasar, el viento y el mar El motor del mundo es tu caminar Buscando una luz